que es licenciado en Ciencias Políticas, abogado por la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en nuestro país, magíster en Derecho Constitucional, docente en Derecho Constitucional y otras experiencias que precisamente suman a nuestro invitado. Bienvenido, abogado. Bueno, buenos días. Un saludo para usted, Mercy, para Blanca y, por supuesto, para quienes nos están mirando y escuchando. Así es. Bueno, abogado, gracias por acceder a conversar con nosotros. Habíamos planteado precisamente toda esta polémica que se está generando en torno a los juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. Ahora mismo se está tratando o tratando de culminar, más bien sería el juicio político al expresidente Guillermo Lazo y se estaría tramitando o se encamina un posible juicio a la Fiscal General del Estado. Para continuar con lo que tiene que ver al ex jefe de Estado, ¿qué sucede? ¿Existen los rellenos necesarios, los ajustes constitucionales para que este proceso continúe? Bueno, yo creo que hemos entrado en una discusión que hasta cierto punto resulta ser un tanto estéril. A mí me parece que las dos posturas son válidas. Sostener, por un lado, que el artículo 129 de la Constitución establece que el enjuiciamiento político solo procede respecto al presidente y vicepresidente cuando están en función. Perdón, pero hay un ruido ahí, hay una música de fondo que francamente no sé cómo ponemos. Eso, gracias. Ya, gracias. Le decía entonces, sí, es que francamente eso a mí me estorba un poco. Le decía que esa posición es la que básicamente mantiene el presidente Lazo y su, o el expresidente Lazo y sus colaboradores. Entonces, van hacia sostener que él, al haber dejado el cargo, ya no es presidente de la República y, por lo tanto, no podría continuar el juicio político en su contra. Frente a eso, la otra postura también es válida. Es decir, sostener que lo que la Constitución hace es prohibir que, una vez que han dejado el cargo, se inicie un juicio político. Pero que, en el caso de Lazo, el juicio político arrancó cuando él estaba en función. Es decir, que lo que está haciendo ahora la Asamblea Nacional es básicamente retomar, dar continuación a una sesión que quedó suspendida por efectos de la suscripción del decreto de disolución parlamentaria. Pero más allá de eso, es decir, indistintamente de si estemos o no de acuerdo con que la legislatura haya retomado la sesión ayer y la retome en las siguientes horas, el día de hoy, lo importante es saber cuál va a ser el efecto jurídico de la decisión que tome la Asamblea Nacional. Sin lugar a dudas, no lo pueden destituir. Ninguna legislatura en ningún país del mundo destituye a alguien que ya no ejerce el cargo. Entonces, quedaría solo el efecto de la censura. Ahora, como la Constitución y la Ley de la Función Legislativa dan un tratamiento distinto a los juicios políticos, por ejemplo, del Contralor, del Fiscal, del Procurador, del Consejo Electoral, de los ministros de Estado, del que tienen al presidente y al vicepresidente de la República, hay que hacer notar que incluso aunque la Asamblea hoy tuviese 92 votos para la censura de Guillermo Lazo, esa resolución parlamentaria va a tener un valor, si usted quiere, simbólico, de carácter moral, un reproche de orden político, pero sin valor jurídico, sin ningún efecto jurídico, porque el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite o no establece o no le da a la censura presidencial un efecto jurídico. ¿Qué le quiero decir con esto, Mercy? Que Guillermo Lazo, incluso con censura en contra, no quedaría inhabilitado para participar como candidato o para desempeñar cualquier cargo de elección popular o en general en la función pública, porque el efecto inhabilitatorio de los juicios políticos solamente se establece en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el resto de funcionarios que se someten a esta facultad fiscalizadora, pero no para el presidente. Así que, más allá de esta discusión que, insisto, me parece interesante, la impracticidad, la poca eficacia de lo que resuelva hoy o en los siguientes días la Asamblea Nacional no va a tener valor jurídico alguno. Insisto, es un juicio político básicamente de carácter simbólico ya. Y de un mero trámite por culminar un proceso que quedó suspendido tras la aplicación de la muerte cruzada, entonces entenderíamos. Sí, en eso hay que ser frontales. Siempre, algunos, no todos, pero algunos sostuvimos que el decreto de disolución parlamentaria fue utilizado solamente para esquivar el voto de, ahí sí, censura y destitución, cuando Guillermo Lazo todavía en mayo de este año era presidente de la República. Entonces, naturalmente, eso hizo que la sesión parlamentaria que se suspendió la tarde-noche anterior a ese decreto evitó que la Asamblea Nacional llegue a la culminación, que puede ser el archivo del juicio político o que en ese momento podía ser la censura y destitución. Por esa razón, insisto, la posición de quienes creen que el juicio político podía constitucionalmente continuar es válida, porque el juicio político no se ha presentado ahora cuando Lazo dejó funciones. El juicio político se presentó cuando Lazo era presidente de la República y estaba, por supuesto, desempeñando esas funciones. De tal manera que lo que vamos a ver ahora es la terminación de un proceso que no va a tener, insisto, mayor valor o efecto jurídico, con la salvedad de que, como dispone el 129 de la Constitución y el 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si es que a criterio de la legislatura se encontrara algún indicio del cometimiento de algún ilícito de carácter penal, eso tiene que ser remitido inmediatamente a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía la que abra las investigaciones previas correspondientes a fin de detectar si es que hay elementos para formularle cargos, por ejemplo, al expresidente de la República. Abogado, con respecto a este último tema, muy buenos días y bienvenido siempre a la defensa. Importante aclarar, hay muchas voces que se alzan en torno a, pero por qué la Asamblea, ya que dejen eso. Y varios legisladores nos han dicho, es que no podemos simplemente dejar eso, hay que terminarlo por ley. Entonces quería como que explicarle a la audiencia que es ineludible tratar, o no, o sea, depende de su respuesta, tratar el juicio político en el Pleno. A ver, varias cosas. Primero, ayer el expresidente Lazo hacía público un escrito que había presentado con su abogado defensor ante la Corte Constitucional solicitando que la Corte active esto, que es el llama procesalmente la fase de verificación del cumplimiento del dictamen, a través del cual se admitió al trámite del juicio político. ¿La Corte puede intervenir en esto? No. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque el dictamen a través del cual la Corte calificó el juicio político, aunque de modo parcial, por una de las tres causales, recuerden ustedes, instó a que la Asamblea Nacional ejerza su facultad fiscalizadora. Entonces, la facultad de fiscalización de la Asamblea, que en este caso se materializa con un juicio político, no puede quedar inconclusa. Es decir, este procedimiento, que insisto, Blanca, la clave de esto es entender que el procedimiento no se archivó implícitamente, eso no existe. Esa figura que sostiene el expresidente Lazo y sus ex colaboradores, eso no existe en la ley de la función legislativa. El archivo debe ser, en todo caso, expreso. Pero eso se da cuando concluye el debate. Y antes, un día antes de que el presidente Lazo o el expresidente Lazo firme el decreto de disolución parlamentaria, ya se habían dado las interpelaciones, ya había ocurrido la contestación a esas interpelaciones por parte del entonces presidente Lazo y se abrió el debate y quedó en eso. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es sencillamente la continuación de esa sesión que quedó suspendida, no sin efecto, por efectos de la declaración de disolución parlamentaria. Entonces, ahora lo que corresponde es terminar el proceso. Es decir, la Asamblea no está obrando de modo inconstitucional o violando algún procedimiento parlamentario como equivocadamente se está sosteniendo. Y la terminación de este juicio político incluso podría ser con un archivo. Y ahí queda el tema. Es decir, puede ser que no haya moción de censura al término del debate. Y si no hay eso, el juicio político se archiva. O que haya moción de archivo. Y esa moción de archivo requiera la votación necesaria para que el tema quede ahí. Entonces, sea para que haya una censura o sea para que haya un archivo, eso debe darse tras el debate parlamentario. Ese es el procedimiento que hay que seguir para que el tema de Guillermo Lazo en la Asamblea Nacional quede absolutamente cerrado desde el punto de vista procesal, desde la práctica y el procedimiento parlamentario. Lo otro sería dejar un juicio político abierto para las eternas memorias para que cualquier legislatura en el futuro lo retome. Entonces, me parece sano que de una vez eso ocurra y se tome la decisión que se deba tomar. Incluso, Blanca, por eso yo empezaba esta conversación con ustedes aclarándoles que aunque haya censura, y esto no sé si los abogados del presidente Lazo se lo explicaron, pero aunque haya censura, a Guillermo Lazo no se lo va a inhabilitar. Es decir, no hay ninguna repercusión de carácter jurídico tras una eventual resolución parlamentaria de censura. Eso está expresamente previsto en el artículo 95 de la Ley de la Función Legislativa. Por eso yo hablo de que esto es una culminación de un juicio político que empezó con cuestiones reales y con posibilidades ciertas de censura y destitución, pero que termina ya solamente como un mero simbolismo de carácter político. Llamémosle un reproche político a la gestión del presidente Lazo. Importantísimo esto porque hay politólogos que están diciendo la Asamblea va a perder su tiempo trayendo al juicio político. Hay cosas más importantes y es importante entender el lenguaje legislativo y por eso muchísimas gracias. Quiero ir cerrando el capítulo del juicio político Lazo para irme a meter a otro juicio político porque hoy tenemos un programa de juicio político. Diana Salazar, ¿cómo ve usted la iniciativa de fiscalizar a través de un juicio político a la Fiscal General del Estado? A ver, en términos generales, la Asamblea Nacional, si uno revisa el artículo 91, perdón, 131 de la Constitución, puede encontrar que efectivamente la legislatura tiene la facultad de fiscalizar por la vía del juicio político a quien ejerce la función de fiscal general del Estado. Eso, en términos generales, es válido. Yo jamás voy a adeleznar, a contrarrestar las facultades de fiscalización que tiene un Parlamento. Ahora, esa facultad de fiscalización tampoco puede ser ejercida de modo irresponsable, de modo sesgado, de modo arbitrario. Y cuando yo me refiero a estas características, quiero decir, a una fiscalización que esté por fuera de los cánones establecidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cuál es la causal por la cual la Asamblea puede llevar a juicio político a la fiscal incumplimiento de funciones constitucionales y legales? Y cuando uno empieza a revisar ese extenso documento que ha presentado la bancada correísta en contra de la fiscal, lo que llamaríamos la acusación constitucional, uno puede ver que hay cuatro imputaciones. La primera tiene que ver con esta insistencia en su participación en el concurso de méritos de oposición y lo que ellos llaman este plagio de la tesis y algunos artículos de carácter académico que la fiscal habría escrito y que había publicado en algunos libros. ¿Eso es incumplimiento de funciones? ¿Constitucionalmente no? Porque además es un asunto que ya se zanjó en la esfera que correspondía, que era la vía académica y porque además la Revolución Ciudadana está en esto entrando en un terreno peligroso porque pretender anular un nombramiento hecho por el transitorio trae consecuencias y no pregúntenle al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pretender llevar a juicio político a la fiscal por esto entonces contravendría el dictamen interpretativo 219IC-19 de la Corte Constitucional que prohíbe revisar los nombramientos del transitorio. Entonces, esta primera acusación no ha lugar porque no implica incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Por otro lado, hay dos imputaciones que se le hacen de carácter administrativo. Se dice que la fiscal ha incurrido en falta de liderazgo por su deficiente actuación como máxima autoridad administrativa de la Fiscalía al no haber contado con el suficiente número de fiscales para llevar adelante los procesos de investigación previa y demás procesos penales que le corresponden constitucional y legalmente a la Fiscalía General del Estado. Y por otro lado, porque se dice que no ha adoptado medidas de protección para sus fiscales en aquellos casos en los cuales lamentablemente hemos visto que estos funcionarios han sufrido atentados en el desempeño de sus funciones. ¿Esto es imputable a las atribuciones constitucionales y que el Código Orgánico de la Función Judicial le da a la fiscal? La respuesta es no. Si es que acaso aquí ha habido un incumplimiento de funciones es imputable al Consejo de la Judicatura porque la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial y en la práctica, aunque la Constitución diga lo contrario, la Fiscalía depende técnica, financiera y administrativamente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura nombra a los fiscales de la carrera fiscal, no los nombra la Fiscal General del Estado. El Consejo de la Judicatura los controla la disciplina. Es el llamado a adoptar lo que llama el correísmo estas medidas de protección a la vida o a la integridad física. Entonces, en este caso, hay una confusión en la Fiscalía. Creo que hay una confusión en el correísmo entre lo que son las atribuciones del Consejo, la Judicatura y las que le corresponden a partir de lo que dice el artículo 195 de la Constitución a la Fiscalía General del Estado. Entonces, de ese lado, también es un despropósito pretender el juicio político por ese sentido. Y lo otro, una cuarta imputación que tiene que ver con un largo listado de casos que ha llevado adelante la Fiscalía General del Estado y en los cuales se le cuestiona su selectividad, se cuestionan demoras en el avance de ciertos procesos, pero vuelvo al tema de la confusión. La Fiscalía no es juez. Los tiempos de los procesos penales, como en todo proceso de carácter judicial, lo manejan los jueces, no la fiscal, no los fiscales en general. De tal manera que, en este caso, tampoco veo yo que hay un incumplimiento de funciones. Todo lo contrario. Se le está imputando una acusación constitucional, se le está acusando constitucionalmente, de modo contradictorio, por haber desempeñado sus funciones. Es decir, los tiempos ahora no son causal de incumplimiento de funciones, no son causal entonces de enjuiciamiento político. Y por esa razón, a mí me parece que esta acusación constitucional no solo que no tiene fundamento en la causal que permite la Constitución, sino que además no tiene elementos de prueba. Si uno revisa el anuncio de prueba que se hace al final de la acusación constitucional, es bastante flojo. De tal manera que yo creo que con estos elementos bastaría para que el CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura, ni siquiera califique a trámite esta acusación constitucional, que desde mi punto de vista es no solo deficiente desde lo jurídico, sino un despropósito desde lo político. Me parece más un asunto de una especie de venganza, de retaliación, contra una funcionaria que les ha resultado incómodo. A la bancada de la Revolución Ciudadana y a sus líderes, ¿no? Es tan transparente el discurso y tan coherente, abogado, que es importante que la ciudadanía conozca y tenga por seguro que va a conocer estas posturas, que son posturas jurídicas y posturas que van más allá de la subjetividad. Ayer hablaba con la asambleísta Gisela Garzón en este programa y ella ponía caso Danubio y yo le decía, pero asambleísta, el caso Danubio tiene en julio de 2022 el registro de ocho presos, ocho personas retenidas en el marco de más ocho allanamientos esa misma noche. Y seguía yo mientras googleaba para preguntarle porque ella decía, pero no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Pero si aquí está, me pone el caso León de Troya en medio de aquello en donde también señalan a la fiscal, pero si eso fue noticia recientemente, Daniel Locarrera está siendo investigado de manera penal. Entonces es muy coherente esta explicación jurídica de lo que se hace. Importante lo que dijo del CAL, abogado. Cuando analizamos políticamente ese CAL, ¿cómo podría estar la situación? Porque aunque por incoherente que suene, si tenemos un consenso, claro que hay ya PSC y ADN se bajaron del barco del juicio de la fiscal, pero de todas maneras, ¿cuál es su lectura desde el CAL? ¿Qué podría hacer el CAL al recibirlo? Midiendo las fichas, obviamente. A ver, procedimentalmente lo que corresponde es que el presidente de la Asamblea Nacional remita al CAL la acusación constitucional con las pruebas de cargo que se han anunciado y se han acompañado a esa acusación constitucional. El CAL va a tener que sesionar y tiene que hacer sobre la base de un informe técnico jurídico que tiene que remitir la unidad de técnica legislativa de la Asamblea Nacional va a tener que adoptar una resolución y la resolución va a tener dos sentidos. O se estima que cumple con los requisitos formales y argumentales mínimos para enviarlo a la comisión de fiscalización. O sencillamente no se la califica a trámite porque se considera que incluso no está configurada la causal y no hay los suficientes elementos de prueba, que es lo que yo creo que debería resolver. El CAL está compuesto por siete vocales. De los siete vocales hay dos del correísmo, hay dos de los social cristianos y hay dos de ADN, me parece, y uno de la bancada de Construy. Si es que analizamos las declaraciones de cada bancada hasta aquí, porque en política, usted sabe, Blanca, las cosas cambian de la noche a la mañana, el correísmo estaría solo. Quiere decir que si se sigue el lineamiento discursivo que hasta aquí se ha sostenido, debería haber al menos cinco votos contra dos que venzan esta tesis correísta de querer llevar esto a la comisión de fiscalización. Ahora, tampoco es catastrófico el tema. Es decir, si el CAL decide calificar a trámite la acusación constitucional, eso pasa a la comisión de fiscalización, donde esa acusación constitucional va a tener que esperar algún tiempito, porque conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión de fiscalización, mientras está en tratamiento de otros juicios políticos, no puede abocar nuevos. En blanco y negro, tienen que resolverse en orden de llegar. Y ahora mismo la comisión de fiscalización tiene entre ocho y nueve acusaciones constitucionales en trámite, que las tiene que despachar. De hecho, el fin de semana pasado se presentó la acusación contra, o juicio político, contra el exministro Zapata y otra contra el exministro Santos Alvito. Entonces, el tema de la Fiscalía General del Estado es un asunto que va a quedar para mí ahí. Por el cortísimo periodo de años, cinco meses que tiene esta Asamblea, me atrevería incluso a decirle que el tema no va a ser tratado. Pero creo que si se ajusta al derecho el CAL y se sigue lo que se ha dicho hasta este momento, el tema no debería pasar del CAL. Debería quedar archivado ahí. Ya, aquí, importante, y con esto termino mi parte de las preguntas y le doy paso a Marcy, que me emocioné por haber llevado a este tema del juicio político a la fiscal. Cuando el correísmo, o yo entiendo, y aquí no quiero que me hable como constitucionalista, Ismael, sino como ese analista político que también es. Ellos saben que probablemente no pase. Ellos ya escucharon a las bancadas diciendo no nos vamos a montar en eso. Y muy probablemente las bancadas, por hacer honor a su nombre, en realidad no hagan que el trámite pase del CAL. Si lo saben, si saben que no van a contar con el apoyo porque nadie se va a meter con la fiscal, ¿qué busca el correísmo desde su mirada analista? Creo que es un distractor. Me parece que esta es la típica cortina de humo que se utiliza en política para efectos de dejar pasar otra cosa que sí es importante y donde el correísmo sí tiene peso, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano que al día de hoy está a paso acelerado, aunque bastante cuestionable, llevando adelante un proceso de selección de nuevos jueces de Corte Nacional de Justicia, principalmente de la sala especializada de lo penal. Y ahí es donde nadie está poniendo la mirada. Es decir, ahora nos lanzan el juicio a lazo, nos lanzan el juicio a la fiscal, nos van a entretener con los juicios al señor Zapata, al señor Santos Dalvite. No es cierto. Además, estamos entretenidos discutiendo la pelea entre la señora Abad y el presidente Novoa. Estamos entretenidos analizando también el proyecto de ley urgente económico. Este es un distractor más de los que se usan en la legislatura, mientras lo verdaderamente importante avanza. ¿Y por qué le digo que eso es importante? Porque en el momento en que se designen jueces de sala penal, con los antecedentes que ya se han denunciado públicamente, con base en esas pruebas hechas por un comité de expertos que, perdóneme, y un penalista lo sabrá decir, no tienen experiencia en materia de recursos de casación penales y recursos de revisión. Bueno, el resultado salta a la vista. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque siempre estará ahí el recurso de revisión en materia penal, que no es tampoco soplar y hacer botellas. Tiene unas causales, requiere prueba nueva, etcétera, etcétera. Pero me parece a mí que las esperanzas políticas del correísmo de tumbarse las sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas en contra de sus más altos líderes, empezando por el ex presidente Correa, no están en el juicio político a la fiscal. Ese es un distractor. Y me parece que el objetivo directo es tomarse la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Y hacia allá avanzan, ¿no? Importantísimo. Merci, no sé si tienes algo. Bueno, el tema del ex vicepresidente también del Ecuador, Jorge Glass, el día de ayer precisamente se hablaba de una sentencia en la cual el juez accedió de que sea la Asamblea quien dé el visto bueno, por decir si es que se lo juzga o no. Ya también entendidos en la materia han señalado de que esto no debió haber procedido porque ya Jorge Glass no se desempeña como mandatario. ¿Qué tan real es esto? ¿Se equivocó el juez? También vemos de que Fiscalía ha rechazado precisamente esta resolución. Merci, se lo voy a contestar brevemente porque tengo que conectarme a otra cuestión. Es otro intento más por dilatar este proceso penal. Antecedentes en Ecuador ya existen de casos en los cuales el Congreso en su momento y ahora la Asamblea Nacional ha negado la posibilidad de pronunciarse autorizando o no el enjuiciamiento penal a expresidentes o ex vicepresidentes. Ocurrió con Mawad y ocurrió en 2018 con el propio expresidente Correa. Bien, eso debería ocurrir ahora tras esta táctica dilatoria del juez Rivera de, en lugar de desestimar el pedido de la defensa del procesado, haber accedido a enviar a la Asamblea Nacional un petitorio que no tiene fundamento constitucional. Cierto es que la Constitución le da al presidente y al vicepresidente una inmunidad ante juicios penales, pero esa inmunidad les dura mientras ejercen el cargo. Es decir, una vez que Glass sesó en funciones en 2018, él dejó de tener inmunidad por más que el acto que se está investigando y por el cual se lo está llevando a proceso penal se haya cometido durante el desempeño de las funciones vicepresidenciales. De tal manera que aquí lo claro es que la Asamblea tiene que devolverle la pelota a la cancha de la Corte Nacional y la Corte Nacional tiene que dar paso a la instalación de la audiencia de formulación de cargos. Glass ya no tiene inmunidad en este caso. Mis queridas amigas, me tengo que desconectar, que me están ahorcando en otro medio. Les mando un abrazo. Agradecerle mucho, agradecerles de abogado, que le vaya muy bien. Bye, bye.